Solo rodando por el mundo Con un dolor profundo Y sin poder llorar Luego la escarcha de los años Cubriendo como un paño Mi angustia y mi pena ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corrollera? Ya pudiste hacerlo más humano Y despedirte más temprano Y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mar ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niña Es un juego y nada más Ahora te vas en primavera Como si no supieras Como si no supieras Que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena De ti y de tu mar Porque jurabas que me amabas sin sentirlo Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo Con decirme mira niña Es un juego y nada más Que para mí es planeta Cuando enredabas mi cabello con cariño ¡Gracias!